Solo voy con mis penas, sola va mi condena Correr es mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me hice en el clandestino, por no llevar papel Para una ciudad del norte, yo me fui a trabajar Mi vida la dejé, entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mis penas, sola va mi condena Correr es mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me dice en el clandestino, yo soy el quebraleí Africano, clandestino, colombiano, clandestino Y el cubano, clandestino, marihuana ilegal Solo voy con mis penas, sola va mi condena Correr es mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me dice en el clandestino, yo soy el quebraleí Africano, clandestino, colombiano, clandestino Y el cubano, clandestino, marihuana ilegal Tengo una relación, de la grande Babilón Bonito, y el cubano, clandestino Cuatro, quebraleí Crandestino, marihuana ilegal Tengo una relación, tuve llavar la ley Tengo una relación, Хripp-la Cuatro, quebraleí Escuela, un primer Tengo una relación, con un lugar Tengo un lugar Cuatro, quebraleí Quebraleí Tengo un lugar Tengo quebraleí Tengo un lugar Gracias por ver el video